ansiedad bendita ansiedad sufrida por muchos y superada por unos cuantos por aquellos que no te ignoran y te enfrentan cara a cara eres la alerta que mi espíritu usa gimiendo que debo hacer un cambio urgente en mi vida eres el grito de mi monólogo interior me estás descuidando vienes cuando nadie te esperan y asustas tanto que nos confundes hace sentir como si todo está mal me estoy quedando sin respirar me ahogo me explota la cabeza me desmayo estoy al borde de un colapso cardíaco me nubla la vista estoy mareado la despersonalización las náuseas pero sólo eres humo nada concreto y cuando pasas todo vuelve a la normalidad pero horas más tardes vuelve y si te ignoro te haces más fuerte siempre vienes acompañada con tu primo el miedo y tu hermano el pánico mi corazón galopeando a mil me ponen extremadamente nervioso y si busco ayuda resulta que no tengo nada solamente una crisis mental una crisis mental todos todos quieren ayudarme contigo y no hay consejo que valga al menos que de donde vienen ahí ya fuiste superada nadie puede hablar de lo que no conoce yo creo más en la experiencia que la teoría escúchame bien el psicólogo te estudió pero no te conoce y si te experimenta más bien grita ayúdame no conozco un dictamen forense que alguien dejó de respirar por aguantar hambre peor por la ansiedad pero si traes secuelas la depresión y que no te supera ahí si hay problemas eres mentirosa usada por el padre de la mentira para oprimir a los hijos del rey acabaste con mi alegría en los momentos que pudieron haber sido inolvidables llegaste cuando celebraba el primer cumpleaños de mi hijo y me robaste el gozo cuando me casé en el altar me hiciste colapsar tanto que corría al baño a vomitar cuando me gradué ahí llegaste a fastidiarme me robaste mis mejores momentos y te va a salir caro escucha esto ya no te tengo miedo eres solo humo nada de fuego no me amedrentas ya no me haces temblar ni sudar no me tiemblan mis rodillas ante ti te superé tanto que cuando llegas a mi mente sólo me da risa llega con tus mentiras otra vez que crees ya no me creo esos cuentos perdiste la batalla conmigo soy más fuerte que tú porque soy lo que tengo dentro un guerrero completamente indomable retome el control de mis emociones ellas ya no me dominan a mí ansiedad yo te vi como una vez y te monte y vas a donde yo quiero que vayas no a donde tú me quieras llevar quieres saber cómo te superé pues te lo voy a explicar dejé de evitarte tanto y te enfrenté me dijiste que me asfixiaría si subía al quinto piso pues qué crees me fui al octavo me creaste miedo ante el mar pues me envolví en las olas dijiste que no podría estar solo infundiéndome temor a la soledad pues hice un viaje solo me metiste temor a los perros y me asfixiaba como tenía cerca una mascota pues me compré dos me creaste miedo a la inevitable y fui a los funerales y así contradiciendo tus mentiras te fui consumiendo poco a poco hasta vencerte ahora tus fobias me dan risa y tus síntomas me agradan los uso como señal de cambio de rumbo de dirección tu opresión me enseñó a cuidar más de mí y a darme más prioridad antes que a nadie en la vida tu encierro me enseñó a orar de forma sincera tus ataques de pánico a fortalecer mi estado mental más bien fuiste un trampolín no una piedra en mi camino ansiedad un gusto poder saludarte quieres que hablemos 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 veo que ya no tienes nada nuevo que contarme adiós ansiedad supérala supérala y usted bendiga